De nuevo me voy a presentar, ya nos conocimos, o bueno, fue muy rápido ayer en la clase del profesor Alex, pero bueno, mi nombre es Andrea, algunos ya me conocerán ya que les habré dado PR1, les voy a estar dando en esta oportunidad clases prácticas de programación 2, un poco complemento y ayuda a lo que sea que ven con el profesor, pues conmigo también estará otro preparador que se llama Gerardo, si quieres los puedes saludar Gerardo. Hola a todos, ¿qué tal? Soy el otro preparador Gerardo, estaré aquí para apoyarlos en todo lo que pueda, ayudarlos a resolver dudas, principalmente las clases con las profesorías son principalmente para ayudarlos a resolver las dudas que les queden de las clases teóricas con el profesor, se supone que deberíamos ir resolviendo ejercicios, también deberíamos, bueno, principalmente buscar nivelar a todos que todos vayan entendiendo todo y cualquier cuestión que estén practicando algo y no sepan bien cómo buscar una solución, la idea es que todas esas preguntas las guarden para las preparorías, las hagan y nosotros les ayudemos a resolverlas en lo posible. Sí, exactamente. Hoy, pues lo que hemos planeado es como un pequeño repaso de las cosas que van a necesitar para el curso de PR2, como cosas básicas que debieron de haber visto, no sé si, pues si todos sí la vieron, porque esas son cosas que pasan, que a veces tú llegas a cálculo 20 y te dicen, esto lo debieron ver en el día y uno así como que casi que en la nada. Entonces, pues eso. Pues quería preguntarles cómo les fue en PR1, con quién vieron, hasta qué temas llegaron, si alguno quiere hablar, comentar, comentar. Especialmente si alguno considera que no entendió bien algún tema específico de programación 1, que se dificultó bastante. O sea, esta clase es como de repaso y nivelación. La idea es ayudarlos a todos a que entiendan todos los conceptos básicos y necesarios que a lo mejor no aprendieron muy bien o se le olvidaron de programación 1. Adelante, Jesús. Buenas tardes, los punteros. Ah, muy bien. Eso es una de las cosas que vamos a explicar hoy. Porque es como de lo más... se ve casi que al final y no hay tanto hincapié, entonces es a veces de lo más complicado que se puede llegar a ver. ¿Todos trabajaban con C o alguno trabajó con algún otro lenguaje? Bueno, entonces la mayoría está familiarizado con C, con cómo se ve. Me imagino que ya el profesor les comentó que en el semestre vamos a trabajar con C Sharp. Las explicaciones de hoy se van a dar un poco con pseudocódigo y más con sintaxis de C. Si vieron los videos que les pasó el profesor, les va a explicar como más o menos lo mismo de hoy, pero ya moviéndose a lo que es C Sharp. Entonces hoy es como repaso, ya... Ah, yo ya estoy familiarizado con esto, etc. A ver... Bueno, pues los objetivos que nosotros hacemos como preparadores de PR2, válgame la redundancia, es que aprendan las cosas, como por así decirlo, básicas de PR2, lo típico para que tengan estas herramientas para poder ver PR3 en el futuro, ver análisis, diseño y algoritmos, la básica. Lo básico que uno ve en PR2 es a programar orientado a objetos. Eso hoy les voy a dar algo muy superficial de lo que es. Ya en las próximas clases entraremos más a fondo. También de las cosas más importantes que considero que presten atención, ya hablando a lo largo del curso, es en tipos de estructuras de datos. También tengan en cuenta que el profesor Alex les está dando el curso un poco más extenso, les está dando herramientas muy buenas para las personas que se quieran dedicar a trabajar pronto o de repente les atraiga más la parte del desarrollo web, etc. Bueno, entonces comencemos con lo planificado de hoy. A ver, lo primero que quiero abordar es el tema de las variaciones. ¿Sí se está viendo bien? ¿Sí se me escucha bien? Sí. En PR1 se les debió haber muy típicamente dado el ejemplo de cuando tú creas una variable, creas una cajita, esta cajita tiene un tipo de dato, un nombre que tú le das, ¿Cuál es el contenido? Ahí va, aquí alguien me está solicitando. Admitir. Ah, prosiguiendo. El contenido. Y lo que vendría siendo, vamos a poner aquí el ejemplo 100. ¿Qué vendría siendo? Es la dirección. Bien. Me moví. Entonces, por ejemplo, si yo declaro esto Me gustaría que me dijeran aquí, al declarar esto se me está creando ¿Cuál es el tipo de esta cajita? ¿El tipo de dato? ¿Entero? Perfecto. ¿Entero? ¿Cuál es el nombre? ¿O el identificador? Edad. Edad. ¿Cuál es el contenido? Diez. 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 Y ya pues la dirección en memoria si es depende de cuál es la que le asigne el computador. Vamos a poner así un ejemplo o una, dos, cuatro. Un ejemplo. Entonces eso pues veo lo tienen bastante claro. Entonces procedemos con lo que son los apuntadores que son tipos de datos bueno, no tipos de apuntados punteros punteros de hecho pues sí es que se me queda un poquito pegado bueno apuntador apuntador tala como apuntador creo que no se te escuchó o yo no o se me cayó a mí la ponencia a ver agarrando aquí rápido a una persona que se que estuvo en el curso de PR1 este Sebas ¿cuál sería la forma correcta de llamarlas? a ver qué tanto sirve el croma perdón se me cortó un momento la conexión ¿puedes repetir la pregunta? ¿cuál es la mejor forma o la forma correcta de llamar a las referencias apuntadores o punteros? apuntadores apuntadores gracias ¿se me escucha? sí ¿qué ibas a decir Gerardo? que de hecho estaba bien como lo tenías la mejor forma de escribirlo era apuntadores me puso nervioso sí fue una autoconvolución en mi propia memoria claro porque en su nombre lo dice apuntan apuntadores como su nombre lo dice ellos apuntan algo señalan algo entonces muchos ya vieron cómo esto se declara entonces un poco como estaba aquí declarado pues vamos a ver otro nueva otra nueva variable que es el intero i hasta ahí todo bien que se creo tenemos la cajita que se llama i pero ahorita está desconocido no le asignamos ningún valor a esta cajita y aunque hay compiladores que cuando tú asignas algo o sea cuando tú declaras algo nuevo la reserva lo limpia y lo deja en cero como por decir default por default pero hay algunas compiladores que ellos simplemente cualquier cosa que haya aquí por lo generalmente se le conoce como basura pues es lo que va a contener i entonces por eso en este caso estoy diciendo que es un valor desconocido procedemos entonces ahora quiero crearme un apuntador a la dirección de i entonces le voy a poner el nombre pointer to i que me va a crear esto me va a crear la cajita ponemos aquí que se llama pointer tu y y que le va a asignar hasta el momento donde lo tenemos que creen que le va a asignar a esa cajita basura basura exacto ¿por qué? porque al igual que aquí no le estamos asignando nada te le estoy diciendo al al compilador créame una variable que es un apuntador y se llama así no estoy haciendo nada más raro de lo visual entonces si yo para ponerle de ejemplo vamos a suponer que la dirección de memoria de esta cajita es 100 y la dirección de memoria de esta otra cajita es 104 como un ejemplo ya adelante si hay un compañero esperando que lo dejen ingresar a ver si puede hacer el futuro de ese pueblo ah voy gracias por avisar ajá entonces tenemos ya los nombres de cada cajita y su dirección en memoria sepan que esta es una dirección que yo le estoy dando así arbitraria realmente cuando yo declaro eso la misma es la que se encarga de ver en qué lugar de memoria es la que lo pone entonces procediendo si yo ahora en mi código hago esto pointer no accedo por esto para hacer un poquito más directivo sería bueno preguntarles cómo sería para nosotros después de que ya tenemos nuestra variable nuestro puntero la dirección de y si saben qué símbolos para la dirección cuando hago esto no accedo al contenido de la base de la cajita sino a este número si sabían eso o sea si ya lo habían visto o lo acabaron de leer si ya lo habíamos visto como disculpa que si habíamos visto eso eso a listo entonces ahora en este juego vamos a ver hacer esto el mundo dice que se puede repetir agua no no me dejaré desde el inicio e entramos a esta instrucción cuando ocurre esta instrucción se crea mi cajita su dirección en memoria ahorita es 100 su nombre y y ahora ahorita en este momento no sabemos lo que contiene contiene basura vamos a decir ahora cuando paso a la siguiente instrucción estoy creando una nueva cajita el cual este es el nombre esta es su dirección en memoria y como no le estamos asignando nada nuevamente no sabemos lo que contiene adentro que contiene basura entonces ahora cuando llego a esta línea estoy trabajando con esta variable y al yo sé que me que estoy queriendo hacer estoy queriendo es asignarle la dirección de memoria si yo a esto lo dejo así como un ejemplo que me va a meter en pointer to i ni siquiera sé que me va a meter si no porque ahorita no vale nada ni le asignen nada si no y aparte yo dije que esto quiero que seas un apuntador a ese lugar entonces esta es como la correcta forma de hacerlo entonces como creen que queda entonces ahora en nuestra cajita que van a contener al yo hacer esta esta línea esta instrucción de código en la cajita de pointer to i va a quedar guardada la dirección de memoria de i como valor que en este caso es es 100 perfecto y ahí ni siquiera me ha tocado ahí y sigue incógnito entonces para continuar si yo ahora tengo esta instrucción i igual a 10 ahora que va a suceder con este arreglo con este arreglo no con estos datos cuando ejecute esta línea que yo me acuerde a que yo me acuerde si se utiliza el asterisco y se imprime el valor de pointer to i se va a imprimir 10 pero si se utiliza pointer to i sin asterisco o sea mostrando el valor se va a mostrar la versión así sí pero bueno usted me lo dijo un poco implícito ahora el valor de i es 10 ¿por qué? porque aquí i es simplemente la primera cajita ya lo complicado entre comillas es el apuntador a la dirección pero siempre es si le digo que la dirección de i va a ser este número si le digo que es solo i pero si hago esto lo que nos decía lo que decía el compañero si yo ahora escribo esta instrucción pointer to i ahora esto vale 20 ¿qué va a suceder cuando vaya por esta línea? y va a pasar de ser 10 a 20 ahora ya cuando paso por aquí cambia a 20 entonces también tenemos lo que son los dobles apuntadores que si yo declaro ahora un entero apuntador entonces yo quiero que ahora este apuntador no sea a esta ya ahora yo quiero es un apuntador pero a esta dirección de memoria entonces volvemos a tener i pointer to i pointer to pointer to i entonces ahorita en nuestra última línea creo que i vale 20 el pointer to i no lo hemos cambiado con este valor en específico no lo hemos tocado sigue siendo 100 y ahora al declarar esta nueva variable ¿qué me voy a guardar aquí? simplemente basura porque no le no le he asignado nada no le he asignado nada nuevamente basura ahora ¿cómo lo declaro para que sea esta dirección 104? ¿quién me dice? si el objetivo ahora va a ser volver a modificar el valor de i pero utilizando la variable que llamamos pointer to pointer to i entonces para eso tenemos que hacer un procedimiento ¿cuál sería el procedimiento? ¿cuáles serían los pasos? ¿quién se anima a decirlo? creo que lo escuché cortado Gerardo sería declarar pointer to pointer to i igual a ampersand de pointer to i para obtener la dirección de pointer to i pointer pointer to i maquillo de compañero sería ahora ask per ser ¿por qué qué? porque quiero es esta dirección de esta variable entonces pongo ask per ser pointer to entonces ahora ¿cuánto va a valer pointer to pointer to i ahora va a valer ciento cuatro entonces tengan muy presente que esto es una dirección a una dirección entonces si yo hago esto pointer pointer to pointer to i igual a treinta que es un poco similar a lo que hicimos aquí pero ¿ahora qué va a suceder en este caso? ¿qué creen que suceda? si están de acuerdo con que esa es la forma correcta de acceder al audio o sea sí a mí también me pueden corregir yo puedo equivocarme y todo el mundo se equivoca pues sinceramente hasta ese punto no me acuerdo no sé si se cambiaría directamente el valor de i o bueno creo que el valor de pointer to i no se cambiaría no no estoy seguro no bueno aquí cuando queríamos acceder al valor que está apuntando simplemente un nivel un asterisco por así un poco decirlo entre comillas coloquialmente al hacer esto editaba el valor de de i entonces cuando estoy apuntando este valor que está apuntando este valor que es este como decirlo original esto me va a editar el valor de i ahora i vale 30 pointer tu i cuánto vale pointer tu i en esta línea seguiría valiendo 100 porque porque yo no lo estoy tocando en ningún lugar lo estoy tocando aquí cuando lo declaré y ya de ahí no lo he movido más y cuánto andro estoy moviendo aquí cuando lo declaré no lo he no lo he movido más ni le he cambiado nada más he cambiado es que lo que he cambiado la dirección a la que este está apuntando o el valor que se encuentra en la dirección que este está apuntando entonces similarmente aquí pointer tu pointer tú ¿cuándo vale tu pointer tu i? 104 pero es lo que contiene porque ya sabemos que la dirección de cada uno ¿cuánto es la dirección de i? ¿cuál es el valor de la dirección de la cajita i? 100 bien ¿cuánto es el valor de la cajita pointer tu i? 104 y por aquí deje la otra ¿cuánto es la de pointer tu pointer tu i? 108 entonces es que este me está almacenando esta dirección este me está almacenando esta dirección pues ahorita me imagino que lo ven como no le ven mucha aplicación real o donde lo estamos utilizando pero este tipo de datos por así decirlo les va a funcionar mucho cuando vean lo que son las estructuras de datos por ejemplo actualmente cuando ustedes crean un arreglo simplemente ustedes dicen entero edad de tamaño sí realmente ¿qué está ocurriendo internamente en en la computadora? me está asignando los cinco espacios uno dos tres cuatro cinco pero ellos tienen la peculiaridad de que en memoria realmente todos estos espacios están uno al lado del otro este está al uno al otro al otro al otro el cero el cuatro cambio más adelante el cero el cuatro ay sí no hay falta entonces ellos internamente en memoria están uno al lado del otro 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 lo que son las estructuras de datos donde le van a ver más funcionalidad a lo que son los apuntadores porque yo puedo tener un dato aquí otro dato por aquí otro dato por aquí yo puedo acceder acá si yo si yo la dirección de acceder para acá dice la dirección de memoria de este entonces por ejemplo cuando ustedes crean aquí en la regla edad ese es el tamaño fijo tendría que prácticamente borrarlo y volverlo a hacer si le quiero añadir un nuevo espacio en cambio aquí si yo tengo este dato y este dato simplemente puedo añadir un dato nuevo y lo uno esa es la funcionalidad que tienen los apuntadores esto es un poco muy superficial lo que les estoy explicando ya en términos de estructura de datos más adelante pues se va a ver como bien cool a profundidad pero para quien esté interesado en investigar un poquito más y esa clase de cosas con apuntadores esto como que es lo básico alguno tiene alguna pregunta en lo que apuntadores se refiere o no quedó algo muy claro o entonces con el pointer to pointer to i se podría editar el contenido o el valor de pointer to i en lugar del de i si si se podría con un solo asterisco o como sería en efecto ah está bien pudiésemos editar o sea pudiésemos hacer una si tuviésemos otra variable declarada por ejemplo un entero j y tuviésemos un puntero que apuntara a la dirección de ese entero j nosotros pudiésemos colocar nuestro asterisco pointer to pointer to i aunque bueno ya no tendría mucha lógica porque dice i bueno el punto es que yo pudiese seleccionarlo a ese otro apuntador que apunta j con un solo asterisco y así pero tienes que tener en cuenta que ya por si tú declaraste que tú estás creando una variable apuntador de un apuntador de un entero entonces tienes que mantener el mismo tipo de datos eso es lo importante ah bueno el mismo quema o no le va a dejar error está bien gracias entonces listo por este lado sí seguro no hay ninguna otra duda aprovechen para hacer las preguntas hoy sí sobre todo el que dijo que tenía dudas con con apuntadores si entendió lo que se explicó ahorita es lo básico eso es el funcionamiento básico de apuntadores o hay algún ejemplo bueno pero virtualmente no les puedo lanzar ningún borrador ah está leyendo los comentarios sí este o hay algún otro comentario perdón alguna otra duda en especial o en específico algún ejemplo que no hayan entendido de apuntadores en el semestre anterior porque sí es importante entender sobre todo el concepto la esencia les gustaría que estas notas se las pase por el grupo ¿aló? ah ok está bien bueno continuamos igual si ahorita les da penita o algo pues pueden preguntar por por el privado siempre es bienvenido aunque quizás no sea una respuesta inmediata pero uno va a ser de esfuerzo seguimos con lo siguiente que vendría haciendo ajá sí no sé si tiene que ver supongo que sí pero no estoy seguro de cómo pasar una función por referencia como la función por referencia o cómo pasar un parámetro a una función por referencia o sea tenía la duda que si por lo menos yo en una función podría pasar otra función por referencia o únicamente ciertos valores como punteros o otros tipos de datos pero es que fíjate en tu pregunta le quieres pasar una función a una función pero tú la función realmente ¿qué es lo que hace una función cuando tú la llamas? esta va a ejecutar el código que tiene declarada esta función entonces creo que tu duda radica más en que si le puedo pasar datos por por referencia o esta clase de cosas porque pues la función ahorita al paradigma que ustedes han visto en pr1 pues tú puedes crear una función y llamarla donde quieras básicamente pero bueno voy a abordar un poquito eso ahorita porque vamos a proseguir con procedimientos y ajá ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función? o me pueden decir no pues no sé procedimientos sería que no retorna ningún dato y función que retorna un dato un valor ok eso dice Manuel y Sebas que también levantó la mano ah bueno yo iba a decir algo similar básicamente un procedimiento es lo que declaramos como void o sea no retorna absolutamente nada mientras que una función puede retornar un tipo de dato específico que puede ser un int float etc dependiendo de lo que se quiera hacer ok perfecto entonces vamos a poner algunos ejemplos ya se dijo que los procedimientos son los que no retornan ningún los que no retornan nada básicamente entonces vamos a dar un ejemplo void a ver imprimir entonces a ver hola entonces esto es un procedimiento void significa vacío simplemente cuando yo llame esto en el código me va a escutar lo que tengo aquí y ya se acabó por lo general se usan para para imprimir cosas para mostrar cosas porque cuando uno utiliza una función es que usted quiere el resultado de algo y si quiero hacer una multiplicación pero no quiero tener siempre que estar multiplicando el código sino simplemente llamo a esta función y listo entonces la función se caracteriza por tener cuál es el tipo de dato que quiero que ésta me retorne el nombre vamos a poner ahorita decimos sumo y qué me va a recibir porque claro si quiero sumar dos números tengo que pasarle cuáles son los que quiero que me sumes entonces vamos a poner pero 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 ve entonces simplemente podemos retorno vamos entonces esa es como la principal diferencia también para que otros casos funcionan porque tengan en cuenta que si yo aquí creo una variable ella solo existe en este entorno aunque yo llame a la función suma en el main si en la función suma tengo entero nuevo igual a cero si yo quiero llamar a nuevo en el main el main me va a decir este número no no existe si yo estoy en el main si yo aquí llamo a suma le paso 5 2 y yo quiero agarrar mostrar por pantalla printf nuevo que creen que va a suceder aquí pues no 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 creo que no va a imprimir nada porque nuevo está en el en la función suma entonces como nuevo está es solo en el rango de la función no no el main no lo puede recibir aquí no existe porque entró suma creo esto creo esto y ya se llegó hasta aquí ya todo esto o esta cajita ya se mató por así decirlo ya cuando llegó al main se ejecutó esto se acabó ya nuevo no existe o si yo por ejemplo a ver cómo lo puedo explotar pues mientras tanto qué les parece si alguno va diciendo cómo sería la manera correcta de imprimir la suma por lo que teníamos bueno para imprimir la suma habrían dos opciones la primera sería crear una variable podría llamarse no sé resultado y entonces lo que retorna suma lo almacenamos en esa variable resultado que tiene que ser un tipo int en main en main o la otra opción es que dentro de printf en vez de digamos mandar como argumento nuevo pongamos allí suma 5,2 en el caso se usa una variable intermedia en la otra opción imprimimos directamente el valor de la función en vez de almacenarla en una variable exactamente si lo pensé bien me alegro que lo entiendan este y si por ejemplo yo no quisiera a ver a ver a ver yo tengo una variable en el main llamada este llamada resultado y yo solo quiero mandar esa variable como parámetro a la función no quiero guardar el resultado de la función y quiero imprimir el resultado luego y que estreme este resultado a la suma ¿cómo lo haría? ¿podría repetir la pregunta? por ejemplo yo tengo una variable en el main llamada resultado declaro entero el resultado a la función acuérdense acuérdense que en la función le pueden realizar cualquier modificación que sea necesaria no estoy diciendo que tienen que trabajar con la que está ahí en específico este a la función suma le paso como parámetro la variable resultado y luego utilizo la función print resultado esas son las esas son las líneas de código que están en el main declaro el resultado le paso a la función la variable por parámetro a la función suma por parámetro le paso resultado la variable y en el mismo main imprimo el resultado y efectivamente quiero ver el resultado de la suma de una suma de 2 más de 5 más 2 por ejemplo o sea ya esperamos que salga 7 ¿cómo haríamos? en ese caso al momento de declarar la función tiene que pedir pues una de las soluciones la que propongo yo es que tiene que pedir por parámetro el puntero del entero y al usted llamar la función le da el espacio y memoria del resultado para que guarde el resultado porque si no a lo que salga de la función el resultado no va a cambiar ya que se lo está pasando por copia en efecto eso era lo que quería lo que quería escuchar que utilizaron el paso de parámetro por referencia haciendo uso de los punteros que explicamos anteriormente de manera que se modificaría efectivamente el resultado de de la variable en el main aunque esto se modificara desde la función y pues por mayor comodidad como no esperaríamos retorno a nada la función ya no sería entero sino sería vacía sin retorno si me escuchan bien es que yo por ejemplo ahorita todo lo que mencionó Gerardo si no no lo logré escuchar no lo escuché por nada si se lo escucha bien si se lo escucha se te corta muy poquito de vez en cuando pero pero se te escucha muy bien tienes buena subida mala descarga admitir ya que alguien se está queriendo unir bueno yo no escuché superficialmente estaba haciendo copiando ese ejemplo que que si yo tengo aunque tenga la función suma crecido número que a este mismo número se le suma dos y lo retorno al yo hacer esto en el main creo mi entero lo mando a la suma que en teoría a esa que vale cinco se le debería sumar siete pero cuando llame aquí a imprimir que va a suceder que va a mostrar por consola va a mostrar el valor original de a no hubo ningún cambio que es cinco porque cuando yo hago esto está copiando el valor está usando una copia del valor ahí es cuando debería usar ponteros o apuntadores o se le conoce como paso de valor por referencia para que trabaje y haga ese cambio este a más dos sobre el valor real y no sobre una copia entonces ¿cómo hago eso para que te edites el valor real? pues se declara como un puntero es el que se pasa por referencia y luego para imprimirlo se imprime ampersand a no casi pero no es como el lado un poco más claro si declaraba como un puntero no puedo guardar en el cinco no no creo que era que se pasa por referencia en el main ampersand a creo que era se declara como puntero cuando declara la función vamos a repasar los parámetros el parámetro entero que pide int puntero de a como yo obtengo la dirección de memoria de un valor con este símbolo ¿no? está como la forma entre comillas corta que simplemente le paso directamente a la función la dirección de a o para seguir lo explicado antes puedo hacer int pointer tu a pointer a le paso lo declaro y aquí si le envío es pointer a y pues los cambios que habrían que hacer simples sería cambiar que en sumas era una dirección no y agregar aquí para que trabajes con el valor de a si está claro o o no sí ahí está bueno eso por el lado de funciones sí aunque un repaso más importante prosigamos con registros que vieran de registros ya va si yo quisiera por ejemplo pasar aló ui si andra pobrecita o sea ustedes si me escuchan bien a mí y en tiempo real ¿verdad? sí sí lo escuchamos bien y a ella también sí este ¿se les gustarían? ¿aló? ah ok ya vamos a proseguir con registros ahorita sí son los que son pero antes quería hacerles la pregunta rápido si yo quisiera trabajar en una función con un vector que tengo que ya tengo establecido en el main ¿cómo sería la mejor forma de trabajar con él? la más cómoda ¿cómo ustedes pasarían el vector? con un puntero con un puntero se pasa puedes pasar directamente el identificador del del vector que tengas aclarado ya porque de hecho la primera la primera posición del vector o sea de hecho el identificador del vector es un puntero la primera posición de este mismo entonces sí pasas pasas directamente el por referencia al vector y lo trabajas en la función de la forma más cómoda quería que cuando son vectores realmente como funciona internet es que esa es mi dirección está hecho justo al lado esta es la siguiente o sea o sea los vectores realmente son apuntadores a una dirección de memoria que tiene al lado más espacios sí que están consecutivos bueno y también aquí fijándome un poco al pseudocódigo que hice realmente yo podía hacer esta función como un procedimiento ¿por qué? porque cuando retorno no no estoy guardando nada realmente por ejemplo como se tenía originalmente que era la función así cuando retorno tengo que guardar ese valor en algún lugar entonces también otra forma de solucionarlo era a igual a suma ¿y qué me va a imprimir ahora haciéndolo así? ¿alguien? siete ajá perfecto siete sí o sea también por eso es mucho lo que se dice que para un ejercicio hay miles formas de hacerlo porque a lo mejor alguien lo voy a hacerlo así alguien con voy alguien con punteros entonces es algo muy cierto ajá los registros por eso las prácticas no pueden ser exactamente iguales todas pero tolerancia a plagios no si tengan cuidado porque ahorita la que se está llevando solo aviso porque como esto es una materia de 100% online se tiene un poquito más de cuidado con eso entonces todo es lo que sucedió en esto o sea un evento no me acuerdo en qué materia el semestre anterior con plagio y de hecho uno de los castigos que estaban poniendo en la parte del departamento era no solo retirar la materia del estudiante sino incluso escucharon a la escuela por no sé cuánto tiempo como por un año entero es decir no ibas ni a poder inscribir materias de la escuela como por un año de hecho muchas mucho inscribido pensábamos que era algo exagerado pero bueno es algo que estaba manejando el departamento no estoy seguro si nada más al final se le retiró la materia o si se llegó a eso pero pues de verdad mi punto con todo esto es que considero el riesgo si en verdad piensan o ustedes están acostumbrados a realizar este tipo de acciones el riesgo que supone el ser pillados por ello o sea un semestre entero o sea ya el hecho de que te pongan a cero y te retiran la materia de ese semestre duele ahora imagínense si ellos vuelven a plantear eso de no dejar inscribir materias de la de la carrera por un año es fuerte sí así que no se dejen pillar no no lo hagan no lo hagan bueno en nuestros casos cuando porque para los temas más importantes le vamos a mandar prácticas que estas pues tienen pesos de nota en la materia si pues llegamos a considerar que tiene plagio realmente pues no queda otra que ponerle cero en la práctica a los involucrados bueno tengo una consulta que estamos hablando de las prácticas y eso como sería el formato de las prácticas en general mira el semestre pasado la forma en que trabajamos es que se le envía un documento pdf con las instrucciones ustedes lo que supongo que este semestre va a ser similar le vamos a pedir es que suban el código a un repositorio en git si alguno no sabe pues podemos apartar una clase para explicar cómo cómo hacer esto y simplemente envían el enlace al correo bien mío o bien de Gerardo el que prefiera sí muy importante que manejen git y lo manejen correctamente porque por ejemplo yo tuve casos en el semestre anterior en donde yo veía que ellos en git no subían el proyecto bien sino que agarraban la carpeta o el archivo y lo arrastraban en el navegador y lo soltaban ahí y pues de hecho si hacen eso la forma para mí de cargar el proyecto luego es complicado o sea dificultan la corrección y no es por nada pero para algunos lo subieron tan mal que se me hizo imposible tuve que revisar por encima el código porque no podía ejecutar el proyecto sino tuve que revisarlo por encima prepa de ojo básicamente y obviamente le quité una ponderación o sea evalué yo siendo preparador buena onda evalué algo que no podía ni compilar por encima le quité cierta ponderación y se los dejé a como pude ahora eso era porque a siempre pasaban una cantidad más limitada eso iba a decir como este semestre hemos conversado que realmente son tantos pues quien la envió siguiendo las especificaciones bien y quien no pues es eso tienen que tener en cuenta porque en verdad la corrección de todos ustedes al ser un grupo tan grande va a ser más dificultosa entonces por favor no la ponga más difícil y probablemente estamos discutiendo con el profesor algunas no todas algunas de las prácticas quizás sean en grupo en grupo sí obviamente depende de la complejidad y del tema porque como hay grupos se puede hacer más difícil y así y pues y en ese caso perdón en ese caso los grupos lo escorriamos nosotros o serían escuidos por ustedes o como sería esa parte así no ustedes ustedes escogen los grupos ustedes ven como se realizan decimos de tantas personas y ya lo único es que probablemente les pidamos que nos envíen un correo notificando yo mi grupo es tal y son tales integrantes quizás les pidamos que en un hombre grupo como para asociarlos más rápido y listo preferiblemente una vez elijan un grupo eso sí es ese queda quedará fijo no lo anden variando cada rato eso es la cuestión bueno depende de cuántas prácticas iremos a enviar lo que se abrió es como lo básico ok rápido con Wilfredo sí Wilfredo ajá mi pregunta es cuando se pasa a una función un vector y uno modifica el vector en la función el vector también es modificado globalmente ¿no? dependiendo tú puedes pasar el vector por valor o por referencia depende como lo hayas enviado pero si el vector siempre es por referencia no yo puedo mandar un vector por copia solo que de hecho está más complicado mandarlo por copia que por referencia tienes que hacerlo muy ¿quieres la copia? ya sí o sea de hecho es más complicado mandarlo en mi opinión mandarlo por copia que por o sea por referencia pero se puede si tú declaras el vector y lo mandas así con su identificador a la función ya eso se considera que es por referencia por lo que dijimos previamente que realmente un vector es una apuntadora una dirección de memoria que tiene espacios consecutivos asignados en efecto aclaro tu duda excelente entonces creo que ya pasamos otra vez o sea ya ahora sí rotamos el tema de registros hubo alguna otra duda no y la clase para git sería como muy básico sí trabajamos con github como ayudarlos para que suban la tarea pues puesto el semestre anterior pues le dijimos envíenla por aquí y ya pues sí notamos que a muchos se les complicó sí los desastres que les venía contando entonces probablemente la próxima clase o una antes de la primera práctica o la misma al final se les envíe o sea tengamos una clase de revisión rápida de eso es un apartado que no debería durar más de 15-20 minutos más o menos entonces ¿sí? oh bueno tenía una duda pero no sé si mejor dejarla por el final para no interrumpir la parte de registro era más que como la parte de este digamos el entorno de desarrollo que vamos a utilizar este digamos claro yo estoy como empecé a acomodar todo para usar windows y lo demás pero me da curiosidad saber qué problemas fueron los que encontraron las personas que quisieron trabajar en linux el semestre pasado que al final no pudieron lograrlo si tiene algún digamos más detalle de lo que a lo mejor nos hubiera comentado ayer realmente realmente no tuve información de gente que hubiese intentado usar linux creo que lo único que sé por ahí es que es más complicado montar el entorno virtual es que C Sharp al final de hecho está más elaborado para ser trabajado desde windows entonces hay más facilidad para trabajar con él desde windows y de hecho el idro el visual studio que ojo el profesor no les pidió visual studio code cuidado les pidió visual studio al trabajar con visual studio algo pesado lo sabemos espero que puedan que el internet les dé para descargarlo y que tengan espacio en la computadora y que no les vaya con mucho lag pero es necesario es necesario que lo descarguen y lo lleven para llevar este curso de la manera más cómoda es decir si existen las maneras para que lo hagan desde linux y que no necesiten el id y eso pero honestamente es complicarse la vida o sea tendrían que hacer muchas otras cosas y no no tenemos mucho tiempo para darle soporte fuera de eso entonces entonces preferimos que en verdad por favor todos intenten seguir las instrucciones del profesor porque Visual Studio es el id completo y brinda muchas más herramientas generador de proyectos para lo que quiera el profesor y ustedes van a estar trabajando con entrefases gráficas y proyectos completos luego entonces se les va a ser más cómodo si se les da al inicio para las primeras temitas pues pueden usar el el code pero ya cuando empiecen a ver los proyectos la interfase gráfica pues si yo mismo he trabajado C Sharp y tu proyectos en C Sharp con Visual Studio Code pero si tienes más complejidades hay que hacer más cosas pues al final del día y y pues el profesor ofrece full soporte con con el con Visual Studio como tal y cuando vayan a trabajar con interfaces gráficas pues Visual Studio les ofrece herramientas que les ayudan con eso en cambio Visual Studio Code no tendrían que hacerlo todo con código y pues algo que pudiesen hacer en minutos se les va a ir a muchos minutos o horas entonces esa es nuestra más sana recomendación ¿Alguna otra? Ajá bueno pues previamente había preguntado si habían visto lo que son registros o más común por sintaxis y lenguaje stroke ¿Qué saben de ellos? ¿Qué vieron? ¿Para qué se usan? Hubo alguien que no vio nada absolutamente nada de ellos también puede ser el caso ¿También puede ser el caso? Ajá ¿Sí, Wilfredo? Pues yo lo que vi es que los trucos eran más que todo utilizados para cuando quería darle propiedad a un objeto ¿Cómo así un objeto? ¿Cómo así un objeto? ¿Te vieron los vetos? Es o sea, un objeto o sea, una cosa sí, alguna cosa Ah, ok Adelante Seashkin Bueno Este por lo que vi en el semestre anterior los strokes o también tipos de datos compuestos consisten en una manera de agrupar variables que se relacionan de una manera por ejemplo no sé este si tenemos una cuenta bancaria podemos colocar allí no sé el nombre de la persona cuánto dinero tiene etcétera etcétera entonces con eso podemos agrupar varias variables para que no sean desastrosas entre el código no estén agrupadas en un solo sitio Sí, claro crear cosas como tableros jugadores estructuras complejas etcétera Bueno ¿Puedo ir? ¿Qué? Este Sí, para Bueno es crear es la ciencia las estructuras es abstraer Por ejemplo este elementos de la realidad bueno no necesariamente la realidad pero déjemoslo más general es abstraer lo esencial de elementos Los datos Sí, los datos y ponerlos en un tipo de datos que vas a necesitar por ejemplo aquí quiero crear el stroke o el registro vamos a ponerle personal vamos a ponerle estudiante más específico mejor sí Ustedes como estudiantes de la ULA ¿Cómo sienten que la universidad ¿Cuáles creen que son los datos que la universidad cree que le importa de ustedes? el nombre el nombre las notas aquellos otros registros que nos sí cédula el apellido podemos dejar esos cuatro bueno el nombre apellido cédulas y cédulas podemos dejarlo con esos tres son como los más básicos y los más necesarios o sea por ejemplo otro valor pudiese ser este el nombre el nombre de las materias que tienen inscritas en el semestre eso por ejemplo le puede importar mucho a Refi pero bueno eso sería ir ya más allá dejemoslo con lo básico de notas cédula y el nombre y el apellido básicamente lo que ustedes llegaron a ver en PR1 que es un paradigma de la programación que se le conoce como programación estructurada entonces para programación estructurada son lenguajes como C que fue de los que preguntamos al inicio Pascal que ¿alguno sabe qué es la programación estructurada? es la que es por bloques o sea que va como por por secuencia sí es decir por lo general es un archivo de texto usted tiene ahí todas sus instrucciones y va la primera instricción la segunda instricción la tercera instricción y va y va leyendo también una de las características pues son como hablamos previamente son los procedimientos y funciones los cuales tú cuando los creas los puedes usar en todo tu en todo tu código o sea anteriormente cuando se empezaban a nacer los lenguajes de programación por así decirlo o bueno antes con ensamblador bueno antes simplemente tú tenías toda una instrucción toda una lista de instrucciones que podía llegar a ser inmensa por ejemplo nosotros hoy creamos la función suma simplemente es la suma de dos números ponle que antes no existía que tú pudieras hacer una función de este código que se vuelve a repetir aquí se vuelve a repetir aquí se vuelve a repetir más abajo si no tenías que volver a escribir esas instrucciones después si las necesitabas o volver a escribir todas las instrucciones entonces allí es donde nació la programación estructurada o como alguien lo dijo previamente que es como entre comillas programación por bloques que simplemente tienes todas tus instrucciones tienes funciones que es de código que se repite que lo puedes declarar aparte pero lo puedes volver a llamar allí mismo entonces ya en PR2 nos encontramos con un paradigma diferente que se le conoce como programación orientada a objetos no es del todo tan secuencial como lo vieron en PR1 sino pues lo más probable es que trabajen con archivos diferentes a la vez o todo esto me sirve para una cosa bueno van a tener que si un programa principal que va a necesitar ayuda de otros programas secundarios entonces así sucesivamente entonces los registros son tipos de datos para tú agrupar en este caso por ejemplo estudiantes o para agrupar los datos de una sola cosa por ejemplo aquí puedo llamar estudiante eso sería como una especie de matriz ¿verdad? ¿aló? cuando lo quiero declaro en el main aquí sí está el segundo código estudiante Wilfredo y aquí todo lo que tiene Wilfredo el nombre las cédulas sus notas ¿quién preguntó ahorita que no entendí muy bien esto es mucho más fácil que poner ¿ah? es que ahí hice una pregunta diciendo que si eso era como una matriz y no la entendí bien a qué se refería si puede volver a repetir la pregunta por favor bueno voy a es que no logré escuchar la pregunta pero hacer esto todo esto agrupar en el mismo lugar es más cómodo que poner entero notas no exactamente de Wilfredo o sea es buena manera de llevar datos pero no se no se trabaja como trabajamos las matrices en programación entonces entero cédula de Wilfredo y está la cédula es más fácil es más largo más engorroso puede ser así por cada estudiante entonces también tendría que poner el nombre de Wilfredo edad de Wilfredo entonces de allí es donde nació los registros o strokes sino simplemente para compactar un poco este proceso tengo el estiente Wilfredo y ahí desde Wilfredo puedo hacer toda su información una variable aparte para esto para esto para esto entonces así es como se aborda o sea está acá un poco este entre comillas problema para guardar información o cuando necesitamos datos de de un mismo tipo de una misma cosa en pues bastante cantidad entonces esto en la programación orientada a objetos se aborda un poquito más complejo pero realmente es un paradigma que ustedes lo lo van a ver o está más por ejemplo ahorita en el en el ámbito laboral o en cualquier cosa de un sistema X pues realmente van a ver mucho el tipo de código de que esté orientado a objetos por lo general la estructura pues como lo dije anteriormente nació de resolver el problema antes que eran listas inmensas de estudiantes y quedó un poco listas inmensas de estudiantes no listas inmensas de código o instrucciones inmensas nació un poco para hacerlo un poco más bonito más llevable más corto pero ahorita se usa más que todo para enseñar o para programas sencillos lo que más se usa se ve en el mercado es la programación orienta a objetos que es lo que van a ver en PR2 hoy es un poco un abre bocas los invito a que investiguen y lean un poco sobre ello y ya pues en la siguiente clase le vamos a dar los conceptos básicos en qué se diferencia con 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 como lo vieron en PR1 y quizás algunos ejemplos sí y sobre todo si Alex ya les ha empezado a dar ese contenido muy importante entonces ¿alguna pregunta? porque ya antes una declaratoria es que por ejemplo nosotros nunca vamos a estar vamos a evitar a lo posible estar más adelantados que el profesor que Alex o sea siempre va a ser de la mano de lo que les esté dando lo que ya les haya dado voy a dejar anotado en el documento sobre los que lo que les recomiendo un poco investigar y sí por YouTube puede ser que el canal mío el de Gerardo yo les paso el link por el grupo y puedo una pregunta ¿preferirían otro grupo aparte para las prepas donde no pueden hablar sino simplemente sea todo el material prefieren que se les suba al Classroom o simplemente pasarlos por el grupo que ya tienen general yo creo que sería más organizado tener el otro grupo como para tener sección ah bueno está muy bien ok pero entonces lo voy a hacer pero sería pues voy a preguntarle al profesor a ver qué opina o si hago el grupo aparte pero va a ser un grupo donde no puedan comentar sino simplemente ahí se le envían las cosas sí aunque muchos están diciendo también que voy a dejarlo a votación ya que muchos están muchas opiniones distintas y también hablar con Alex porque Alex es el que puede subir contenido al Classroom o bueno que nos dé permiso de alguna forma de hacerlo también ahí voy a dejar a ver quién no está vos sí bueno mi caso personal bueno opino tal vez también a favor del Classroom porque a veces puede pasar que uno no sé en Whatsapp de repente sin querer uno borra todo el chat y puede preparar la información tal vez eso no puede pasar en el Classroom está todo más centralizado en términos digamos información a enlaces a grabaciones cosas digamos esa es mi opinión personal pues por disco yo no tengo ese problema yo soy un disco lover compagosario del 2016 pero no 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 yo creo que algo me pasó con el audio porque no o sea parece como que alguien está hablando y no escucho nada quizás quizás que está diciendo que un canal por disco si me están diciendo que les pase el servidor de disco con los bots y todo si me dicen algo por favor por comentario bueno ya volviendo más con el tema entendieron todo lo de estructuras todo bien el repaso alguna pregunta que tengan otra vez de lo de programación 1 hoy es cuando díganme si no quito para allá para la grabación que ya va a ser una hora y media de video todo bien no bueno listo voy a parar la gracia yo tenía una pregunta y es que yo estuve buscando a ver cómo se podría pasar una una función por valor y me apareció un artículo de esta cover flow en donde la mayoría de la gente me decía que decía que no pero entonces hubo uno que también decía que si había como un truco sucio relacionado a meter la matriz en una estructura es algo así a lo que te referías me erraste con todo lo que estaba diciendo ya va es que quieres pasar una función pero o sea pasar una matriz por una por valor a una función pasar una matriz por valor a una función ok listo así así ya me organizo más no si si se puede claro que se puede lo puedes hacer de manera normal declarada lo puedes una forma más sencilla como te estás diciendo supongo es que te creas una estructura dentro de la estructura tienes la matriz y pasas la estructura también si pudiera perfectamente hacer hay muchas formas de hacerlo de hecho se me hace medio ingenioso esa la de la estructura pero honestamente como yo digo lo más cómodo de pasar una una matriz por referencia y si no quieres modificar la original yo incluso lo que yo haría es pasar la matriz por referencia y genero una copia de esta dentro de la dentro de la dentro de la función se me haría mucho más cómodo que que pasarla por copia se me hace engorroso a mi no tengo buenos recuerdos de cuando tuve que hacerlo ok gracias bueno me imagino que creo que eras tú el que antes me estaba preguntando cosas de pasar funciones por referencia también lo estaba no esa fue yo esa fue yo pero ahora sí me refería más o menos a lo que quería decir gracias por defenderme no no yo solo es que no me acordaba ok pero por si acaso ninguno hacía quería estaba preguntando específicamente eso de pasar una función en sí por referencia o si tenían esa duda no o sea podía ser parte del algoritmo de no es más como pasarla o sea usar como la matriz para para que leyera o sea almacenar los datos en una matriz para que le leyera la estructura para que le leyera la función o la estructura sí exacto la función o la estructura ok ok este y Manuel a qué se refería no sé por eso era como una matriz que se utilizaba que si en una función en específico pero entonces esa mismo o sea como se utilizaba se repetía en varias entonces en lugar de que si añadir o sea esa matriz y el funcionamiento o sea el bloque de código en cada una de las otras funciones pues que si la declaro en el main y la paso por referencia ok sí no ok sí es que la pregunta que sentí que me hicieron en un momento yo dije wow pero esta pregunta es de programación muy avanzada es decir cosas que ni siquiera imaginé que que ustedes supieran que se pudiera que se pudiera hacer que yo les había entendido pasar una función como un parámetro y yo dije wow qué pregunta me da curiosidad ese tema pero eso para qué serviría uy para muchas cosas para ejecutar una función con delay para ejecutar algo luego yo en mi proyecto de programación de videojuegos hice eso a morir honestamente interesante ok a eso estaba relacionado mi pregunta si alguna vez necesitabas pasar una función o una función pero gracias algo así sí sí o sea más que nada es como guardarla para ejecutarla luego no es pausarla exactamente en la función es raro por eso pero no nos enredemos más así dejémoslo como en existe este bueno entonces supongo que eso ya fue todo espero que les haya que les haya gustado cualquier recomendación cualquier duda cualquier comentario nos lo pueden hacer estaremos en contacto ya sería todos los viernes hasta ahora las prepas yo perdí ahorita el audio por un escuchen mucho de lo que dijeron pero bueno espero que les haya gustado la clase de hoy algún comentario para mejorar las clases o alguna pregunta voy a parar voy a enviar el documento